Presidenta, Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, bienvenido. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nos damos cita hoy con el propósito de fortalecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, pero sobre todo para realizar un ejercicio de rendición de cuentas, pilar fundamental de la democracia. Como integrante de la generación de la Cuarta Transformación de México, es necesario explicar que existen dos visiones de política social. La primera, el viejo régimen neoliberal que presenta al Estado como un gestor de oportunidades. Son concesiones temporales, discrecionales, clientelares y excluyentes que se le presentan a una persona afortunada entre muchas. La segunda, que impulsa el Gobierno de México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece que el Estado debe de ser garante de derechos, pues estos son inherentes a las personas irrenunciables y de cumplimiento obligatorio. Los programas sociales deben ser directos y universales, sin intermediarios. La diferencia entre una visión y otra es clara. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. Y no se trata de ser santos, pero no es ético utilizar al Estado para defender intereses particulares. Un claro ejemplo de la política social del viejo régimen lo podemos ver en el programa Familias Fuertes, apoyo a personas adultas mayores, que busca reducir la condición de pobreza de los mayores de 60 años y ofrece canastas alimentarias y servicios para el bienestar en los 125 municipios. En el cuarto informe del Gobernador del Estado de México, informa que se realizó la entrega de más de un millón 14 mil canastas alimentarias. Pero lamentablemente, la ciudadanía para acceder a estos apoyos depende de intermediarios. En las reglas de operación del programa, se menciona al gestor social como la persona encargada de visitar, convocar, vincular y asesorar a las y los beneficiarios. De igual forma, está facultado para que en casos especiales pueda realizar entregas de apoyos. Ante esto, pregunto, señor secretario, ¿cómo fiscalizan el actuar de dichos gestores sociales para comprobar que en realidad lleguen los apoyos a quienes más lo necesitan? Por otra parte, la tan sonada y descolorida tarjeta rosa sigue dejándonos varias interrogantes y mucha indignación. Comenzaré apoyándome en la investigación del periodista Alberto Ayala, titulada Lo Negro del Salario Rosa, quien expone una realidad, pues muestra testimonios de mujeres beneficiarias de este programa estrella y exponen cómo se utiliza para promover la imagen personal del gobernador en redes sociales y también hacen trabajo de estructura territorial por sección electoral, disfrazadas como ejercicios de desarrollo comunitario, pero en realidad son políticas de proselitismo. Los millones de pesos que han invertido en este programa carecen de controles, mediciones y sobre todo incumple con las recomendaciones de organismos tan importantes como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque han identificado que la tarjeta rosa es insuficiente para erradicar la pobreza de las madres de familia. Señor Secretario, ¿hasta cuándo se dejará de utilizar a las personas como un instrumento para que ustedes puedan perpetuarse en el poder y comenzarán a respetar los derechos sociales de las y los mexiquenses? Basta ya de lucrar con la pobreza y la necesidad de la gente. El proyecto de Nación que represento buscamos hacer tangible el progreso con justicia, por lo que hoy invito a las mujeres mexiquenses a seguir denunciando, pues los programas sociales no son una dádiva, no son un favor del gobernador, son un derecho. Son tiempos de no dejarnos intimidar, son tiempos para que las mujeres alcemos la voz, son tiempos de transformación y cambio verdadero. Muchas gracias.